Por la mañana, a través de una nueva emisión del programa Venga la Alegría, se presentó una entrevista con la joven, Alejandra del Valle Houlton. Ella es sobrina del actor Héctor Houlton, de 54 años de edad. En esta ocasión, Alejandra está señalando al famoso actor de haberle realizado cosas indebidas a su hija cuando ella tan solo tenía 8 años de edad. Héctor es un reconocido intérprete de cine, teatro y televisión. Él egresó de la Casa del Teatro. Él ha sido nominado al Premio Ariel como Mejor Actor de Cuadro, esto por su participación en El Vigilante. Hasta la fecha, él ha participado en decenas y decenas de películas y series. Sin embargo, ahora se acaba de dar a conocer públicamente este escándalo, pues su sobrina está señalando que él le realizó cosas a su hija y que ya hay una querella formal en su contra. Y bueno, estas eran las ocasiones que él aprovechaba para hacer estas cosas. En esta entrevista, Alejandra explicó que su hija le confesó los hechos que le había realizado Héctor en 2017. Ambas acudieron a las autoridades en el año 2018. Sin embargo, Alejandra explicó que su tío después habló con ella y admitió todo lo ocurrido. Él sí había tocado a la niña, quien ahora es una jovencita de 15 años de edad. En su momento, cuando Héctor fue a confesarle todo, Alejandra contó que llegó a su casa con una mirada bastante retadora. Héctor le dijo que quería decirle que algo estaba muy mal con su hija. Habían actitudes de ella como muy sexuales que no le parecían correctas. Después de esto, Héctor reconoció haber actuado indebidamente en contra de la menor. Parece ser que él, durante unas vacaciones, cuando iban regresando, él se encontraba en una camioneta con sus dos hijas. Todo esto se lo estaba contando el actor. Ella venía levantándose la falda, tenía ocho años, y que venía provocándolo, ¿no? Sobre este viaje, Alejandra contó que Héctor le dijo con sus propias palabras que efectivamente la niña sí venía levantándose la falda. Y en ese momento, él dijo que él, como hombre, no resistió. Fue débil y pues caí casi en las redes de una niña de ocho años. En esta entrevista, Alejandra del Valle también explicó que las autoridades tomaron la decisión de que su tío Héctor Halten llevara su proceso en libertad. Esto, aunque él haya admitido los actos. La licencia, digo, hasta que aún lo determine diferente, pero él ya tendría que estar en la c... Alejandra quiso dar a conocer públicamente este caso, explicando que necesita el apoyo del público, ya que aparentemente, su familia no la respalda. A pesar de la querella legal que tiene en su contra, Héctor continúa trabajando en diferentes puestas en escenas y películas. Con mucho sentimiento, Alejandra platicó que su tío tocó indebidamente a su hija en múltiples ocasiones, pues era normal que ellos se reunieran en familia. En cada fecha especial, lo que hacía que convivieran por horas y horas. Esto le permitía al actor hacerle cosas a la niña sin que nadie se diera cuenta. Hasta este momento, el actor no ha dicho nada al respecto, por lo que se espera que en los próximos días salga a decir alguna declaración. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.